Hola amigos de Foro 4 estamos en Lucas Gym y hoy vamos a trabajar una biserie en curl de bíceps y el curl alternado con mancuerna ok agarramos la barra zeta de manera abierta y vamos a subir a la altura de los hombros dale martín bajamos la barra completamente y subo a la altura de los hombros de esta manera de preferencia hay que hacerlo fluido no hay que parar tanto para así romper más fibras musculares entonces vamos a hacer 10 a 12 repeticiones pero como es biserie todavía no vamos a descansar bajamos la barra y lo vamos a alternar con las mancuernas también alternado con mancuerna nos sentamos agarramos el par vamos a subir a la altura de los hombros apretamos 1 1 2 2 llevamos este conteo alternado y podemos hacer 10 a 12 repeticiones en biseries descansando un minuto entre cada biserie estamos en lucas gym yo soy lucas flores y estás en foro 4 tv no 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 ¡Gracias!